Pues, miren, ya, yo, miren lo que recibí de regalo hoy, para estar bien sexy, miren, miren, y aquí tengo mi camiseta que lleva, miren, 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 sexy, sexy yo, y recibí esto también, miren, ay, me encanta esto, miren, miren, para, miren, ay, qué bonito, el color que me gusta también, y los zapatitos, que ya los ando aquí estrenando, y yo. Y ahora la comida, bien rica, miren, 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 y miren mi pastel, miren, aquí tengo más, y aquí, ay, 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 ¿cuántos minutos? Miren, qué rico, rico, ahora el pastel, el pastel, el pastel, el pastel, ya queremos pastel, ya queremos pastel, hay que ser un pedacito para mí y para té, rico, 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 ¿quién dijo, quiere pastel? Vamos, 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 acá, aquí, pastel, lo voy a partir, uno, dos, tres, es el grande, ¿eh? ¿este? No, el grande, ¿cuál grande? ¿este? Yes. Vamos a sacar el cuchillito especial para el pastel, y aquí está, miren, así, lo partimos así, así, mmm, un pedazo para Juliana, acá está su pedazo, miren, trae de todo, miren, mmm, y lo partimos así, y va así, miren, qué delicioso, miren, qué delicioso, miren, qué delicioso. Ay, no lo puedo sacar, ay, 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 miren, ay, shui, 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 miren, eh, miren, lleva manzanita, lleva manguito, miren, lleva un fashion, fashion, miren, miren, mmm, dragon fruit. Miren, dragon fruit, lleva de estas, también, miren, raspberries, raspberry, y este es manguito, ¿verdad? Mango, kiwi, mango, y kiwi, miren, 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 qué rico, qué rico, y recibí esto también, y esto también, miren, 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 feliz mi cumpleaños ahora, yeah, bravo, yeah. Né?